Hollande está en Washington, bueno, en un tema de la energía atómica con Obama. Francia está sola realmente, y la gran convulsión del tema de la ley del trabajo. La ley del trabajo la quieren imponer de cualquier forma. Bueno, Valls habló con los estudiantes y toda la cuestión del tema de la jubilación, del tema del trabajo. Pero todo se queda en palabra realmente. Es un gobierno con tendencia islámica de imposición, con tendencia oriental. Es un gobierno, bueno, que no pide un referéndum para el tema nuclear, que no pide un referéndum para cambiar la ley del trabajo, que no pide un referéndum para nada realmente. Y bueno, y así la sanidad también está. Y que realmente se habla mucho de seguridad y muchas cuestiones, pero Francia está metida en guerras. Entonces todo esto, bueno, todo esto trae un drama bastante grande y una desesperación en la calle que las personas realmente están muy preocupadas por su país. Pues realmente los franceses, la parte opuesta se ríe porque la parte opuesta no le interesa a Francia ni quiere a Francia. Y yo digo, pues, más no, la en Washington, a ver Obama para un chozo nuclear, y le da bonanza nuclear. Y más no en Francia, bueno, el problema de la ley de trabajo, de la reforma de la ley de trabajo, que se ha enloque, que, 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 que le hace el retrete, que le hace el trabajo. Y tú, vale, se le parla a ver, se estudian, y de se estudian, oui, se estudian por el retrete, por el trabajo y por el futuro. Y yo creo que tú son en posee, porque, más no, la tendencia, el gobierno, o sea, el gobierno islámico, pero, digamos, son en posee tú, te mandan un par de referéndum por chargé la leva de trabajo, y te mandan un par de referéndum por tus lechos atómicos, para rean de todo el referéndum. O sea, dice que si sean gobierno democrático, sean gobiernos de referéndum, que le demandan a todo el mundo por el referéndum, por, por, si es bubule, o por, para, para, imagina, no, la Francia sea un país, que, oi, que se comanda por, por, realmente, un país de abandoné, un poco de choza, entre la FCD, la Edna Rusa, en la Edesa Espoar, o sea, si la Francia es, dice que a los Alberto Agustápelazza, y a los English de Sancho, son personas que se le mostró le rest إ�eren, entonces que a los Alberto Agustápelazpiste, Pata Chotra, Intento de Defensa de la Católica María L. Pengol del Terrorismo, Proyecto Mundial por la Paz de Medio Oriente, Racismo en París, Violencia en París.